Gran número de personas, millones de personas, no me pregunten porque no tengo un número, de cuántas personas asistieron al ensayo electoral del Consejo Nacional Electoral, pero sé que fue masivo, se vieron desbordados los centros de votación y fue precisamente eso, un ensayo, no tenía ningún otro objetivo sino practicar el sistema electoral, probar las máquinas, y el pueblo también que fuera a probar el sistema, a ver de qué se trataba y fue un acto también de movilización política, obviamente. Y por el otro lado hubo una consulta electoral que también se le ha llamado plebiscito, que no existe en la ley venezolana y ahí sí se atrevieron a dar unos números. Y también reconozco, fue un ensayo muy popular donde hubo gente, etc. Ahora el problema es cuántos fueron. Y aquí es donde empezamos a tratar, yo quiero tomar cuatro ángulos, para que sepan el orden en que voy a hablar. El primero voy a tratar los números, de segundo voy a tratar los medios que tratan esos números, después voy a tratar los países que tratan esos números, y por último un detalle acerca de los participantes internacionales y las conclusiones que se pretende sacar de acá. Los números. Bien, desde ayer en la tarde, temprano, me refiero tres, cuatro de la tarde, incluso vamos a comenzar mejor, días antes del propio evento, ya la Voz de América, una emisora oficial del gobierno norteamericano, ya había dado unos números. Según ellos, más de 10 millones de personas iban a votar en ese ensayo o en esa consulta electoral. Ya sabían, es uno de los mejores pruebas precisamente de que en Estados Unidos las agencias internacionales son muy avanzadas, es que tienen poder de predicción. Ellos saben ya cuántos votan antes de que ocurran. Es una tecnología que tenemos que aprender en algún momento. Bien, apartando la Voz de América, también había poderes de predicción ayer en la tarde, un señor Alberto Rodríguez estaba poniendo en las redes sociales que 11.6 millones de votos ya habían sido manifestados en las elecciones de esa consulta electoral, ayer como a las 3, 4 de la tarde. Incluso rodaron por las redes sociales con nombres de políticos, si no lo voy a citar, porque a lo mejor es mentira y no fue responsabilidad de él. Algunos políticos quedaban una especie de parte por Estado, cuántos cientos de miles habían votado por Estado y también le daban 11.6 millones de votos. Muy interesante, hay una empresa que la voy a nombrar, que se llama Torino, una empresa financiera de predicción financiera, que parece que es muy influyente, la lee mucha gente. Y esa empresa Torino también había dicho ayer en la tarde que con su super proverde predicción y tenía una super empresa también de encuestas, ellos habían determinado, después de haber hecho unas encuestas de salida, que la consulta había sido popularmente masiva y que además ellos decían que esa consulta había sido participado, participaron en ella 7.6 millones de personas. O sea, la firma Torino que vive de vender información, o sea, su prestigio, el prestigio de esta firma financiera reside en la información y el carácter fidedigno de la información que vende. Bueno, ayer vendió que 7.6 millones de personas participaron en el evento de la consulta electoral. Y luego, al final de la tarde, la Junta de Rectores de Universitarios dio otra cifra, 7.1 millones de personas, 7.1 millones de personas, 7.186.000 personas. Esa fue la cifra. Bien, el punto está en que si ustedes ya vieron lo que dijo Jorge Rodríguez como vocero político del PSU, pero no nada más eso, sino lo que dijeron los propios rectores ayer, cuando se le hizo una pregunta que si era posible que votaran 17 veces una persona, uno de los rectores dijo, ciertamente se puede hacer, pero nosotros lo vamos a determinar con una auditoría. Y luego, todo el mundo preguntó, ¿cuál auditoría? Si ustedes quemaron los papeles. Es uno de los primeros puntos. Tenemos un video acerca de cómo quemaron los papeles. Si pudiéramos ver el video donde ellos quemaron los papeles, donde decía, bueno, aquí están las pruebas. Eso es como que usted tenga un... Ahí está. Ahí está. Y que, pues, van a apoyar este rechazo a la constituyente. Le recordamos, acá en Lara hay un electorado de... Ahí está, ahí ustedes lo vieron. El propio periodista dice, 7 mil votos a favor del plebiscito, uno a favor de la constituyente en ese ejercicio que se hizo ahí en el Estado Lara. ¿Y cómo se prueba eso? Bueno, no se sabe porque están quemando las pruebas. Entonces, hay que creerle al señor. Es el tipo de elección que le gusta a la oposición. Es el tipo de elección que le gusta a los países del exterior. Es el tipo de elección que le gusta a la OEA, que le gustan los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Ya voy para los medios de comunicación. ¿Por qué no digo que tengo base? Entonces, la idea de esto es, ¿cuánta gente votó? Mire, la única respuesta seria, científica, a esta pregunta es que nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá. Imposible. Si usted tiene un contador y usted le dio 100 millones de bolívares y después le dice, dígame cómo gastó el dinero y el contador le dice, quemé las facturas, difícilmente usted puede saber más adelante cómo fue que gastó el dinero y cuánto dinero quedó. Simplemente quemó las pruebas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de cualquier número? Si somos serios, es imposible hablar de números. Y lo que le dijeron ayer fue un acto muy interesante de un concepto que quizás ustedes lo han escuchado o no, pero que lo voy a introducir aquí, un concepto en inglés que se llama gaslighting. Yo les recomiendo a ustedes que lo vean en Wikipedia, gaslighting. ¿Qué significa gaslighting en inglés? Gaslighting significa una manipulación que se hace sobre una persona o un grupo donde se siembran ideas que hacen a la persona dudar acerca de sus propias creencias. Es decir, usted me dice a mí, este vaso que está aquí no está. Y yo digo, no, sí está. Pero si una, dos, tres, diez personas y todos ustedes me dicen a mí que ese vaso no está, yo empiezo a dudar de mí. Yo digo, a lo mejor tienen razón ustedes, ese vaso quizás no está y yo me estoy equivocando. Eso es gaslighting. William Castillo me da una traducción criolla, que nosotros la usamos permanentemente, pero es el mismo concepto, que en Venezuela le decimos a eso pote de humo. Básicamente, es un pote de humo. O sea, nos están tirando humo para confundirnos de la realidad. O sea, ayer vimos lo que pasó, vimos números, vimos gente en la calle, pero nadie sabe exactamente. Y es lo que nos están negando, es lo que realmente ocurrió. Es decir, primer punto del pote de humo o el gaslighting, que les recomiendo que es un concepto que se usa mucho y que se practica. Sobre todo, más que se dice, el concepto se practica. Ayer lo que hicieron fue, sobre todo, invisibilizar a los otros millones de personas que estaban votando a favor de la constituyente. Esa gente no existió, esa gente no apareció. Aquí lo único que importa son los millones, el 7.1 millones de personas, que luego la propia rectora dice, casi 7 millones de personas. La propia señora que estaba dando los números, luego dice, casi 7 millones de personas. Es decir, se peló por 200 mil votos de su propia cifra. Y la firma Torino y Asociados, que es una superfirma financiera, que debe ganar mucho dinero vendiendo información, no sea que a Incauto le comprara esa información. Bueno, esa firma le regaló 500 mil votos a la oposición también, diciendo que ahí tenía. Y el otro punto interesante es que son 7.1 millones de votos, pero nadie sabe si fueron sí o no. No, nunca se discriminó. Es decir, fueron 7.1 millones de votos de no se sabe qué, porque puede ser 7 millones de votos, mitad y mitad, ¿verdad? Cinco, nadie sabe. Eso no importa, aparentemente. Parece que fueron unánimes. En tres preguntas, además, nadie sabe si en la primera pregunta fue sí o no 30, 40, en la segunda pregunta 70, 30, en la tercera pregunta. Nadie sabe. Y a nadie le interesa, porque ese es el punto central que quiero recalcar aquí. A nadie le interesa la verdad. Ese es el punto donde quiero llegar, por favor. A nadie le interesa la verdad. Por eso es que hablo del gaslighting y hablo del pote de humo y hablo de cómo se manejan las cifras y se juegan como ellas, como si fueran pelotas. La verdad ya no importa. Lo que importa es el efecto. Y ese es el primer punto. A lo de ayer fue una operación de propaganda donde lo único que importaba era el efecto. No importaban los mecanismos ni el resultado. El efecto, la verdad, se superó. Entonces, este cuento que hablan ahora de la posverdad, que básicamente es negarle a usted la realidad, ayer ocurrió. Tuvimos un máximo experimento para todos. Había gente que me dice, mira, Venezuela es un país muy interesante porque uno aprende mucho con todas las cosas que están pasando. Yo digo, cuando uno es extranjero, en verdad, es muy interesante. Pero si uno es venezolano, uno sufre mucho estas barbaridades que están ocurriendo aquí, ¿verdad? Que es cómo nos convierte en una especie de gigantesco laboratorio donde aplican toda esta súper técnica y manipulan a millones de personas, incluso a sus propios seguidores. Es una de las cosas más tristes de lo que pasó ayer. Un súper experimento de manipulación de la realidad. Y el número a nadie le importa ni a ellos mismos. ¿Y cuál es la realidad? Nunca la sabremos porque quemaron las pruebas. Segundo punto que yo quería resaltar. Mire, ya dijimos que nadie sabe los números. Si alguien lo sabe, por favor, que me lo diga y que me lo pruebe. Porque usted puede decir cualquier número. El problema está en cómo me prueba lo que dice, dónde está la evidencia, ¿verdad? Entonces, si esto es así, y yo creo que es así, y si alguien tiene algo en contra, por favor, me lo dice. Entonces, ¿de dónde sacaron los medios de comunicación los números? Porque los medios de comunicación lo que están es repitiendo lo que ellos creen que pasó. Primero, esto ya lo saben ustedes, pero se los voy a mostrar igual. Ahí está, si puede mostrarlo allá, pero se los pongo, por favor, una foto del diario El País de España, ¿verdad? Aquí está donde muestra un gran número de personas en una calle de la capital venezolana que están apuntando, en la calle de la capital de Venezuela, están haciendo una fila, ¿verdad?, para esperar para votar. Y según ese diario español, esta gente está esperando para votar contra Maduro. Está el pueblo ansioso para votar contra Maduro. Y resulta, ahí lo tienen en la pantalla, resulta que esa gente estaba en el ensayo electoral del CNE, y pero lo peor es esto, que ellos ya sabían cómo iban a votar. Se dan cuenta, el diario El País lee la mente. Ellos saben cómo van a votar, todos esos que están ahí, saben cómo van a votar. Ellos están ahí para votar contra Maduro. Es decir, yo ya, mire todo ese sentido, ya yo sé uno y cada uno de ellos cómo va a votar, ese poder de predicción del medio, tienen poderes extraordinarios, como La Voz de América, ellos ya saben cómo van a votar cada uno de ellos. Es decir, toda esa gente está ahí votando contra Maduro. Eso es lo que le dice a usted, es la irresponsabilidad del medio. Ya no estoy hablando de los productores de la noticia, estoy hablando de los transmisores de la noticia. Aquí hay una serie de irresponsables que dicen cualquier barbaridad sin consecuencia. Y ese es un ejemplo de ello. Dicen, no nada más, dos cosas. Uno, que es gente que estaba votando en contra de lo que supuestamente ellos decían que pasaba. Ellos supuestamente, ese es el ensayo o la consulta electoral de la oposición, pero segundo, también saben cómo van a votar. Me dice el viceministro William que ya parece que hicieron una corrección, pero lo grave no es que hicieron, o lo correcto no es que hayan hecho la corrección. El problema está en que cuando usted derrama un vaso de leche, es muy difícil recoger la leche derramada. Ayer derramaron la leche de la mentira por todas partes. Y entonces hoy pretenden con una pequeña nota por ahí en una esquina diciendo, no, no, nos arrepentimos de lo que hicieron, nos equivocamos. Pero esa es una técnica. Ahí está la corrección, mire, mire la supernoticia, pero mire la supernoticia en el lado izquierdo, en el país internacional, y mire la minicorrección en el lado derecho. Es decir, yo derramé un barril de leche y después busco un trapito a ver si puedo limpiar lo que derramé. Eso es lo que estamos hablando. Aquí es una técnica. O sea, realmente esa corrección, si ustedes no la conocerían, si no, se la estamos diciendo nosotros. Y el público venezolano, mucho menos. En el exterior, muchísimo menos. Es una técnica. Una técnica de mentir, básicamente. Pero vamos aún más con los medios de comunicación. Mire, aquí hay otros medios, ya no nada más de España, sino también de otros países. Este es El Tiempo. A ver si pueden verlo. El Tiempo de Colombia. ¿Lo tienen allá? El Tiempo de Colombia dice, multitudinario rechazo a la constituyente de Maduro, dice. Ellos ya saben también el número de votantes y todo lo demás, 7.1 millones. Clarín, ahí está, ahí lo tienen. Clarín de Argentina. Millones de venezolanos votan contra Maduro y la oposición se fortalece. Es decir, a nosotros, fíjense un punto importante. Teóricamente, teóricamente es posible que algunas personas que hayan ido a votar en consulta de la oposición, hayan ido a votar las tres preguntas y digan no, no y no. Eso es teóricamente posible. Para eso es que preguntan, ¿verdad? Usted me dice sí o me dice no. Pero como no sabemos quién respondió no, ellos asumen que todo el mundo votó que sí. Entonces ya saben que a nosotros nunca nos dieron un resultado, nunca nos han dicho cuánta gente votó no dentro de esa elección, nunca nos lo han dicho. Pero ellos ya saben que todos votaron sí. ¿Se dan cuenta de la falta de lógica? Que hay una absoluta falta de rigor lógico. Porque hay poca seriedad. Porque no les interesa la verdad. O sea, si a usted le interesara la verdad, la primera pregunta que usted hubiera hecho ayer era ¿cuántos votaron sí, cuántos votaron no? Pues no les importa. Ya sacaron que todos votaron sí contra Maduro. Igual le puedo seguir mostrando otros medios de comunicación internacionales donde dice ya, toda esa gente votó contra Maduro. El punto es este, tenemos Clarín de Argentina, tenemos El País que ya lo mostré, tenemos El Tiempo, podemos ir por otros periódicos latinoamericanos. Pero vamos más aún. Vamos a periódicos norteamericanos ahora, los grandes medios norteamericanos. ¿Qué dicen los grandes medios norteamericanos? New York Times. New York Times dice, mientras los opositores del gobierno se alinearon para votar, los leales a Maduro realizaron un simulacro de la Asamblea Constituyente llamando a los partidarios a participar en un simulacro. La participación fue notablemente escasa, dice el New York Times. Millones votaron contra Maduro, es decir, ya saben que votaron sí contra Maduro, sin que no los haya dicho nadie, pero además, ¿cuántos votaron en el ensayo electoral del SNS? Según el New York Times, uno de los periódicos más serios de Estados Unidos, notablemente escasa. Eso es lo que le dice usted, no que el periódico es serio, sino la falta de seriedad en los medios norteamericanos. Si eso es lo más serio que hay en Estados Unidos, de ahí para abajo usted saque la cuenta. De ahí para abajo un problema de degradación en la calidad de la información de los grandes medios norteamericanos. Y le quiere que le dé otro ejemplo, nada más el New York Times. Hay un periódico que se llama The Washington Times. Washington Times, muy influyente en la capital, que no es The Washington Post, ya voy para allá. Y también dice lo mismo. En lo que parecería ser un número menor en varias partes de la capital, los partidarios del gobierno acudieron a los centros de votación en un simulacro para las elecciones del 30 de julio. Es decir, ellos ya sacaron la cuenta. Se da cuenta, mire, ni los propios autores de la consulta electoral saben la cuenta. De parte del Consejo Nacional Electoral no se ha dicho el número, pero Washington Times ya sabe la cuenta. Ellos dicen, en lo que parecía ser un número mucho menor. Igual sabe el New York Times. Ellos tienen una cuenta particular, sus poderes de contar son enormes. Y ellos, sin que ninguna autoridad se haya dicho, ya determinaron quién tiene más gente, quién tiene menos gente. Igual pasa en el Washington Post. Washington Post dice que, otra vez repite, es un mismo cable. Quisiera saber, muy interesante, saber quién fue el autor de ese cable. Que luego se repitió en Chicago Tribune, Washington Post, Miami Herald, New York Times, Los Angeles Times. Todo eso se repitió en el mismo cable. Y dice lo mismo. En lo que pareció ser un número menor en varias partes de la capital, simpatizantes del gobierno, fueron a centros de gobernación, bla, 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 bla. Es decir, ellos ya saben que fue mucha menos gente a votar en el ensayo del Consejo Nacional Electoral y muchísima más gente a votar en la consulta electoral. Reuters, también tiene un corresponsal aquí, imagino, Reuters da un número. Dice, más de 5 millones de personas depositaron su voto en más de 2.000 centros de votación. Reuters ya sabe el número. 5 millones de personas votaron en la consulta electoral. Es decir, Reuters se equivocó, si le creemos a los rectores, por 2.1 millones de personas. Hoy Reuters tiene una cifra secreta muy interesante, que son 5 millones de personas. Lo que quiero decir es, otra vez, esta locura de cifras saltando para allá y por acá, lo que le dice usted es que hay no nada más poca seriedad, sino manipulación. Yo le puedo dar más y más ejemplos de medios de comunicación de alto impacto. La BBC también dice lo mismo. La Voz de América dice lo mismo. Al-Yazira dice lo mismo. Así se pusieron de acuerdo todos. Time, la revista Time, dice, norteamericana, dice que en lo que parecía ser un número más pequeño, en muchas partes de la capital, repite el mismo párrafo. Pero es muy interesante también ver otro, que lo tengo acá, que es el de F. F dice, por un lado, lo que ustedes vieron. Y luego hay un cable de F, hoy, que señala otra noticia muy interesante. El cable de F dice lo siguiente, con respecto a Alemania. Ellos están tratando de comunicar, aquí está, esto es F, otra agencia internacional. Ellos están tratando de comunicar un punto que voy a llegar más adelante, que es que Alemania, la Cancillería alemana, dice que reconoce la enorme participación en la consulta electoral de los partidos de oposición y le pide al gobierno que reconsidere a la constituyente, puesto que está derrotado, pues ríndete, que ya perdiste. Pero muy interesante, y me va a leer esto. F, el gobierno alemán considera que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe replantearse la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, después de la consulta opositora, en la que 6.3 millones de personas mostraron su oposición al plan de reforma del Ejecutivo. Otra vez, F dice ahora que fueron 6.3 millones de personas. ¿De dónde sacó ese número F? No tenemos la menor idea. De la manga, del sombrero, del mago, ¿de dónde sacó ese número? Lo que quiero que vean es que hay una alta irresponsabilidad en los medios, pero todos concuerdan en una cosa, todos concuerdan en que están de parte de la oposición y en contra del gobierno. Eso es lo que quería denunciar acá. Si ya la primera conclusión fue, el número es incierto, nunca sabremos, es una cosa irresponsable, no tiene ninguna base lógica, la segunda conclusión que le estoy llegando acá, es que los medios tienen un acuerdo permanente con la oposición, y en ese acuerdo ellos ya saben y creen lo que dice la oposición sin hacerse ninguna pregunta, pero además saben antes que la oposición y además todos concuerdan en que el gobierno sacó menos votos porque ellos sacaron su cuenta y nadie sabe cómo. Si la propia oposición no sabe cómo tiene las cuentas, porque ya les dije, la oposición no le ha dicho a nadie cuánto sacaron sí, cuánto sacaron no dentro de su propia cuenta, bueno, los medios ya lo saben y todas esas cuentas son favorables para la oposición. Esto hay que denunciarlo. Este es el famoso fenómeno del gaslighting. Estos son los medios de comunicación mintiendo al público nacional e internacional, pretendiendo sustituir con una realidad virtual, virtual quiere decir inventada, ¿verdad?, en la imaginación la realidad concreta que ocurrió ayer. Segundo punto entonces, primera conclusión, nadie sabe, nadie sabrá, es una cosa sin ninguna base, sin ninguna lógica ni preparación, y segunda conclusión, los medios estaban de acuerdo con ese grupo. Tercer punto, ¿cuál ha sido la reacción internacional frente a lo que ocurrió ayer? Bueno, la reacción internacional fue muy clara, en la mayoría de los países serios, ¿verdad?, están observando, están experimentando, esa es la realidad, nos hemos tenido, estamos haciendo una especie de revisión de cuál ha sido la reacción de la mayoría de la comunidad internacional, que es seria, y están o callados o simplemente no manifiestan expresión. Sin embargo, hay un grupo pequeñísimo de países que ya se manifestó. Canadá, por ejemplo, Canadá ya dijo que el pueblo habló, la mayoría se expresó, la constituyente debe abandonarse, el pueblo ya determinó que está en contra de la constituyente y le piden al gobierno que abandone la idea. México, en el mismo sentido, ya el pueblo habló y dijo lo que quería. Alemania, en el mismo sentido. España, España es peor todavía, España no dice nada más que apoye al pueblo, y tiene la mayoría, sino España dice, amenaza, le pide a la Unión Europea que sancione al gobierno de Venezuela si llegara a ver la constituyente. Es decir, España se marcorubizó, por decirlo así de algún modo. O sea, se copia de Marco Rubio, se monta en el tren de Marco Rubio y amenaza a Venezuela porque ellos creen que ellos pueden determinar lo que pasa en Venezuela más que los venezolanos. Ellos ya le dijeron a Venezuela que la van a sancionar y le piden a la Unión Europea que también la acompañe. Alemania, como les digo, Argentina, su canciller, por medio de las redes sociales, también expresó que el pueblo había hablado en Venezuela. En Panamá, la vicepresidenta lo dice en el mismo sentido. Y un país que debería ser un país, pero que lamentablemente no lo es, que es una colonia norteamericana, el gobernador de Puerto Rico también se unió y dice que ojalá fuera Puerto Rico un país independiente. Nosotros estamos completamente de acuerdo con que Puerto Rico fuera un país y que tuviera la opinión que tuviera un país independiente. Pero el gobernador de Puerto Rico, el gobernador de una colonia, entonces tiene un valor un tanto menor su expresión. Pero hasta ahí llevo siete países, eso es lo que hasta ahora hemos sacado la cuenta, los siete países que están de acuerdo con los medios de comunicación, que ya cité en New York Times, Washington Post, los grandes periódicos latinoamericanos y están de acuerdo con los rectores que anoche nos dieron unas cifras sin fundamento. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? O sea, si tan pequeño número de países están tratando de legitimar lo que ocurrió ayer del lado de la oposición. Mire, aquí lo que está ocurriendo es que teníamos una oposición que ayer lo que hizo fue un ejercicio de búsqueda de oxígeno. Básicamente estaban tratando de, uno, buscar dinero desde el exterior, que le dieran dinero para el ejercicio y para la campaña que viene, las acciones que quieren tomar. Dos, querían apoyo internacional porque lo estaban perdiendo, porque se criminalizaron, básicamente. Una oposición que se dedicó a la violencia pura y dura y que ahora creo que va otra vez a hacer un llamado a la violencia y entonces necesitaba una especie de aire o segundo aire de legitimidad a ver si lo conseguía e intentó buscarlo ayer sin saber exactamente nosotros cuánta gente lo apoya. Tercero, buscaba apoyo internacional en el sentido de crear el Estado paralelo. Ya ellos lo han venido avisando, quizás hasta ahora lo estén haciendo en este momento, diciendo que van a llamar a una hora cero, que van a destituir al Consejo Nacional Electoral, que van a destituir al Tribunal Supremo de Justicia y que esas acciones están legitimadas por 7.1 millones de personas y por la comunidad internacional que hasta ahora estamos viendo que son estos 7 países. Nosotros hacemos un alerta al resto de los países que no se han manifestado. Ustedes tienen que tener mucho cuidado, tienen que ser serios, tienen que ser rigurosos, tienen que tener evidencia en lo que informan a sus capitales y las capitales en el modo en que responden. Ustedes pueden creer que la Cancillería Alemana es seria en hacer el pronunciamiento que hizo si ya estamos viendo que no hay ningún fundamento para las cifras que estamos manejando. ¿Quién informó a la Cancillería Alemana? Fue el su embajador acá. Los medios de comunicación, lo que es cierto es que dispararon desde la cintura, diciendo ya sabemos lo que pasa en Venezuela, el gobierno de Maduro está caído, ríndete y abandona la constituyente. Ese es el tipo de reacciones irresponsables que estamos teniendo desde este pequeño grupo de países. Pero alertamos porque sabemos que hay otros países que todavía no han aparecido que están en campaña tratando de sumar más y más países a este campo. Que son países que hemos visto en la OEA, que quieren también hacer un movimiento en la OEA, están tratando de llamar a un Consejo Permanente esta semana a ver si se montan en este mismo tren, y en Mercosur que también quieren hacer unos movimientos esta semana a ver si se montan en este mismo tren. El tren sin ruedas, porque las ruedas deberían ser la verdadera cifra de un gigantesco movimiento popular que lamentablemente fue un acto fallido, puesto que nunca sabremos cuánta gente realmente votó. Pero esta pátina, por decirlo así, de legitimidad fue demasiado fina y yo creo que no está sosteniéndose. Un último punto, para no abusar de su tiempo y responder a sus preguntas. El caso de los expresidentes. Lamentablemente, yo creo que como una expresión de la crisis de liderazgo interno de la oposición venezolana, necesitan ayuda otra vez, necesitan apoyo. Y lo más que pudieron conseguir fue unos señores con alto nivel de desprestigio. Por ejemplo, trajeron un señor costarricense que fue, abandonó, fue electo secretario general de la OEA y tuvo que renunciar al cargo porque fue condenado por corrupción en su país. Ese es el señor que nos trae a nosotros hoy y ayer para que nos dé lecciones de democracia, de dignidad, etcétera, etcétera. Ese es uno de los que se pudieron conseguir. Evidentemente es un señor que es un sicario político, un señor que a sus acciones están al mejor postor. Ya lo demostró con su conducta en la OEA. Yo no entiendo quién asesoró a la oposición diciéndole que ese señor tenía algún tipo de respeto en algún lado. Ni siquiera en su país lo tiene. Extrañamos al señor Alejandro Toledo, que siempre había estado acompañando al mismo grupo de expresidentes. Pero lamentablemente no pudo venir a Venezuela porque es prófugo de la justicia en Perú y está escondido en Estados Unidos. Ojalá saliera de Estados Unidos. Quizás si le hubieran dado permiso para salir de Estados Unidos lo hubiéramos visto ayer acá. Pero quizás no tuvo tanto dinero para pagar el permiso para salir. Lo cierto es que otro prófugo de la justicia, buen amigo de la oposición, Alejandro Toledo, también lo acompañó. Así como lo hace el presidente Temer desde Brasil, que lo hace por las redes sociales, que también está acusado de gran descargo de corrupción. Y tenemos el caso patético, diría, del señor Vicente Fox, que es un señor que ayer me mostraron después que nosotros lo hicimos, que hasta en su propio país hay estados y ciudades que lo han declarado personas non-gratas, se nos adelantaron. Y nosotros hemos decidido declarar personas non-gratas a este señor, puesto que básicamente abusó de la generosidad del pueblo venezolano. Mire, aquí vinieron todos y todavía están diciendo, vienen aquí a acusarnos de dictadura. Entran y salen cuando quieren, insultan y dicen todo lo que quieren. Pero ayer este señor vino sinceramente a convertirse en un sicario político a alentar la guerra en Venezuela. Y nosotros tenemos una obligación de proteger a nuestro pueblo de semejante ponzoña política. Yo digo que este tipo de mercenarios que vende sus servicios al mejor postor y viene acá y luego toma un avión y se va corriendo sin importar las consecuencias de las cosas que dejó e hizo. Nosotros no podemos continuar. Y una decisión que tomamos anoche fue declararlo personas non-gratas o ya había salido del país. Lo cierto es que el efecto de esta medida es que ese señor a Venezuela no regresa más. Porque tenemos que proteger a nuestro pueblo y la sanidad, la altura de nuestro debate político de extranjeros que vienen a violar la ley y abusar de la generosidad del pueblo, a sembrar cizaña y a traer violencia, a cambio de dinero porque ni siquiera es por convicción y luego se van corriendo en un avión sin importar las consecuencias. Esa es la baja calidad de la gente que nos importa. La oposición venezolana es lo más que se pudieron conseguir, es la ruina moral de un movimiento político, que esos sean sus representantes internacionales. Nosotros con mucha vergüenza, porque hay venezolanos que se amparan en este tipo de personajes con tan poca monta, pero nosotros por un acto, como dije ayer y lo repito, de profilaxia política, estamos protegiendo a nuestro pueblo, negándole la entrada a este tipo de personajes en el futuro. Y quería aclararlo, porque no es un acto de intolerancia ni de sectarismo, es un acto de protección, de evitar que la bajeza, lo peor de la política latinoamericana, use a Venezuela como un mercado donde venga a cobrar cheques y a decir cualquier barbaridad como parte de esta gigantesca operación de propaganda. Bien, lo que quiero que vean con esto, ya estas cuatro conclusiones que les estoy lanzando, es que tenemos 15 días por delante bastante tensos, bastante complicados. Tenemos una operación política fracasada, tenemos una operación mediática que es sin fundamento, tenemos una operación diplomática que no encontró tracción, no encontró dónde agarrarse para arrancar, y tenemos un fracaso patético de invitados internacionales que pretendían ser representativos. ¿A dónde vamos de aquí en adelante? El pueblo venezolano, con todas sus diferencias, tiene que resolver sus asuntos en paz, tiene que evitar que haya interferencia de potencias extranjeras. Las potencias extranjeras están sacando sus colmillos y viendo cómo se meten. Organismos como la OEA, que le hemos denunciado muchísimas veces, están tratando de hacer lo mismo. Organismos como Mercosur, del mismo modo. Hay un gran interés en revolver las cosas en Venezuela. Y yo creo que los agentes de la violencia, internos y externos, van a tratar de echar el resto, tratando de parar la oportunidad para que los venezolanos se manifiesten pacíficamente a través del voto. Las únicas elecciones a través del CNE, con registro electoral, con auditoría, con todos los mecanismos que se conocen en Venezuela después de tantas elecciones. Las únicas elecciones que existen en Venezuela son las que va a haber el 30 de julio. No hay otra. ¿Dónde está la otra? Este es el gran enemigo de los violentos. Usted ve por todos lados. Cuando le llegan unos mensajes, muchos diplomáticos y lo que están operando es, paren la constituyente, paren la constituyente, paren la constituyente, Marco Rubio, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Alemania, los mismos de siempre, los agentes de la violencia, los ciegos morales, Canadá realmente da vergüenza porque se olvidan de toda la violencia que hay en Venezuela nada más le hacen caso a lo que le interesa a ellos denunciar y en este caso, ahora su principal... Ya se olvidaron de los presos políticos, ya se olvidaron de la crisis humanitaria, ya se olvidaron de supuesta falta de medicina y alimento, ahora solo les interesa la constituyente. Preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué le da tanto miedo la constituyente? ¿Por qué quieren destruir la constituyente? Le voy a decir por qué, muy sencillo, en dos líneas. Porque es el único instrumento legítimo y pacífico para que se resuelvan los asuntos de los venezolanos en paz. Así de sencillo. Y por eso nuestro deber como venezolanos, como venezolanas, como todos los habitantes de este pueblo es que se imponga la paz, que se imponga la democracia en Venezuela y que rechacemos que la vota de poderes extranjeros venga a crear la guerra entre nosotros. Yo paro aquí y ahora estoy dispuesto a contestar sus preguntas. Muchas gracias. A continuación, ronda de preguntas y respuestas por los medios nacionales e internacionales. Por la televisora RAI 1 de Italia, Aleksandro Casieri. Buenas tardes, ministro Moncada. Hoy, el día de hoy, después de este momento político que podíamos seguir, que es el mensaje que su gobierno está capaz de enviar a este tipo de comunidad política, no mediático y no diplomático. Muchas gracias. Muchas gracias. La pregunta fue que la comunidad internacional, la Unión Europea y otros organismos internacionales están preocupados por la situación venezolana y cuál sería el mensaje que nosotros le daríamos a estos organismos. Miren, gracias por la pregunta. Yo fui a hablar en las Naciones Unidas hace dos o tres semanas y uno de los mensajes que llevé es que las Naciones Unidas creo que es un organismo mucho más serio que la Organización de Estados Americanos, lo he dicho muchas veces. O sea, nunca usted verá en algo como las Naciones Unidas una conducta tan degradante como la del secretario general al magro de la OEA. Eso es inaceptable, eso nunca se ha visto ni se verá. Simplemente como la OEA funciona como un corral donde quien paga permite desmanes y en este caso el país más fuerte del mundo que es que paga más del 60% del presupuesto de la OEA permite que haya un personaje como el magro que haga este tipo de violaciones a toda la norma interna de la propia OEA y sin embargo los demás callan a pesar de que flagrantemente viola los estatutos de la OEA. Bueno, por eso nos fuimos de la OEA y con la OEA le decimos saquen sus manos de Venezuela, no tienen nada que hacer acá. Y en el caso de la ONU nosotros le dijimos al secretario general Guterres, mire, en el pasado hemos visto que se hicieron maniobras para lograr un pronunciamiento del secretario general Guterres en el secretario general Guterres, Ban Ki-moon, el año pasado sin consultar a Venezuela. En una organización seria como la ONU cualquier participación del secretario general que no es un Estado sino un funcionario al servicio de los Estados, cualquier pronunciamiento se hace en consulta y en consonancia y con autorización del Estado soberano porque se respeta la soberanía de los Estados. El secretario general no es un presidente del mundo ni presidente de los Estados ni tiene autoridad sobre los Estados, es un funcionario al servicio de los fines de la organización y los fines de la organización son la paz, la concordia internacional, etc. respetando la soberanía. Lo que le dijimos es, nosotros estamos dispuestos a trabajar con varios organismos de la ONU, pero siempre y cuando sea en consulta con nosotros y por favor no caiga en la trampa que quisieron hacerle al secretario anterior Ban Ki-moon de lograr pronunciamiento sobre Venezuela sin primero informarse y hablar con nosotros. Ahora, eso es distinto, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos a por ejemplo un vocero como el Príncipe Jordano, el señor que se encarga de los derechos humanos. Bueno, ese señor se parece al magro y es impresionante como siempre trabaja en consonancia con la línea de las grandes potencias y viola todos los principios normales de la Organización de Naciones Unidas. Porque hay una ideología muy interesante que es muy bueno señalarla, que es un sector de las Naciones Unidas que se llama intervención humanitaria o responsabilidad para proteger y esa ideología dice que ellos determinan sobre los estados cuando hay violaciones de derechos humanos y entonces ellos pueden intervenir en los estados sin preguntarle a nadie qué debe hacerse en esos estados. Es un tutelaje. Lo interesante es que hay muchos estudios sobre esta ideología y nada más se le aplica a los países enemigos de Estados Unidos. Nunca se le ha aplicado a Estados Unidos cuando viola los derechos humanos alrededor del mundo o nunca se le ha aplicado al Reino Unido cuando bombardea e invade otros países del mundo. Es decir, es nada más para los pequeños y nunca para los poderosos, para los invasores. Por eso es una farsa, es una hipocresía. Lo que queremos decirle a la comunidad internacional, en este caso la Unión Europea, es que evalúe bien lo que está pasando en Venezuela, que saque sus cuentas bien, porque los están engañando si creen que en verdad hubo una avalancha de votos ayer, que nadie sabe exactamente cuántos y como les digo nunca se sabrá, y que esto le permite a ellos pensar siquiera lejanamente en sancionar a Venezuela. A Venezuela no la sanciona nadie. Y si quieren realmente mejorar las relaciones con Venezuela, respeten la voluntad del pueblo soberano de Venezuela que se expresa mediante sus mecanismos constitucionales. Y hablen con nosotros con respeto. Pero lo que estamos viendo es que España, además es un punto importante para los que no conocen la Unión Europea, el número de integrantes, 27, 28 países, ahora menos el Reino Unido, que todavía actúa adentro, pero ya se está saliendo, se reparten en el mundo. Entonces, en este caso, los españoles creen que dentro de la Unión Europea son los guardianes de su patio trasero, que es América Latina. Y el resto de los países de Europa no se opone a España en asuntos latinoamericanos, por ejemplo, Hungría, Rumania, Europa Oriental, no le interesa. Entonces, cuando habla España, lleva la voz cantante, nadie se opone a España, y España cree que puede dominar o tiene poder de veto en los asuntos latinoamericanos cuando se discute en Europa. Y por eso España está activa y cree que controla al resto de los países europeos. Bueno, lo que le queremos decir a los países europeos es que tomen sus decisiones en relación a Venezuela con independencia del colonialismo español. Venezuela ya dejó de ser colonia desde hace 200 años y Venezuela, por definición, es un país anticolonial y no aceptamos amenazas de nadie. Y en este caso España, que es una subcolonia del imperio norteamericano, es mucho peor todavía. Este es nuestro mensaje, un mensaje de amistad, un mensaje de concordia, un mensaje de respeto, pero sobre todo un mensaje de verdad. Trabajemos sobre bases rigurosamente ciertas con fundamento científico y no sobre estos potes de humo que nos lanzan las grandes corporaciones internacionales. Por Rusia Today, Erika Ortega. Buenas tardes, Canciller. Me pregunto si habrá algún tipo de acuerdo entre estos países que han aceptado y han respaldado este plebiscito opositor, esta consulta que se llevó a cabo ayer domingo, con la oposición venezolana. Lo decimos porque tanto los medios de difusión de esos países como los propios gobiernos parecieran estar, en este caso, de alguna forma promoviendo a la oposición venezolana. Si sobre Afganistán, el interés de Estados Unidos era un gasoducto, crear un gasoducto allí. Si sobre Irak, era su petróleo. Si sobre Libia, según el presidente Chávez, eran sus reservas internacionales, ¿cuál sería el objetivo en Venezuela? Gracias. Gracias. Mire, por supuesto que hay, no vamos a ser ingenuos, por supuesto que estos países que nombré están en plena concordancia con la oposición y sus embajadas aquí son agencias operativas para la oposición. En casos interesantes de Canadá, es que además de que son muy activos en sus redes sociales, interviniendo y violando la ley venezolana y la convención de Viena, por cierto que en los medios de comunicación en Canadá, ayer salió uno, Global Mail de Canadá, que decía los venezolanos tienen temor a votar, lo cual contradice lo que pasó en el ensayo del CNE, pero también contradice lo que dice la oposición, que votaron masivamente. Entonces no entendí de dónde sacaron los medios canadienses que quieren siempre hablar de una dictadura, y sin embargo, su conexión local está diciendo exactamente lo contrario. Hay, por supuesto, una articulación, en la OEA lo denunciamos muchas veces, lo que dicen en la OEA reverbera aquí, lo que desde acá le lanzan la línea a la OEA. Yo les voy a contar una anécdota, que creo que las anécdotas funcionan. Cuando estábamos el 31 de mayo discutiendo un documento en la OEA en Washington, acerca de una posición que había entre distintos grupos de la OEA sobre qué decir sobre Venezuela, llegó el representante, lo voy a decir completo, representante de México, y en la reunión informal o aparte de la reunión pública, decía, bueno, muy bien, vamos a cambiar estos documentos y vamos a hacer una mezcla para lograr un consenso. Yo les propongo a un grupo del Caribe que dejen 90% de su documento como está, vamos a ser generosos, decía el señor de México, pero nada más les propongo que incorporen este artículo, un único artículo y nos quedamos con el resto de sus documentos. ¿Cuál es el artículo? No a la Asamblea Constituyente. Entonces yo decía, ¿qué le pasa al señor mexicano? Que ese es su único interés en la negociación. Entonces ahí me di cuenta, tiene un interés mucho más allá. Pero más aún todavía, en medio de la negociación, el señor mexicano, eran como las 10 de la mañana, dijo, y queremos agregar una línea adicional, que rechazamos que el tribunal, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la Constituyente. Y yo estaba a las 9 de la mañana en Washington y yo decía, ¿de qué está hablando? Yo me empecé a preguntar, ¿de qué está hablando? Y resulta que esa mañana el tribunal había sacado una decisión donde decía que la Constituyente era legal. Yo mismo no sabía, pero el señor de México ya sabía. Y estaba negociándolo en el documento de la OEA. ¿Cómo ese señor de México sabía tan temprano todo? Porque está en permanente contacto por su WhatsApp con los señores de aquí, de la oposición. Estaba más articulado que nosotros mismos acá. Yo me quedé realmente impresionado. Yo dije, esto es lo que nos dice a nosotros, es que hay una verdadera red de intereses. Y le voy a decir por qué, es un punto importante. ¿Por qué? Es una de las cosas que nos hemos preguntado tantas veces. ¿Cuál es el afán de esta gente? Y una de las razones es que temen a que en sus países movimientos que no tienen nada que ver con nosotros, pero que ellos en su cabeza dicen que sí, sean un peligro para su poder político. Y entonces nos usan a nosotros como excusa para golpear a sus movimientos políticos internos. Y nosotros no tenemos nada que ver, no nos metemos con la política interna de esos países. Pero ellos creen que pegándonos a nosotros están favoreciendo a su sector político en sus países. Ese es un primer punto. Segundo punto importante es que creen que derrotando a Venezuela, ahí el efecto dominó, caerían todos los países que tienen posiciones progresistas y también se desmoralizarían todos los grupos progresistas de América Latina, que nos ven a nosotros como una especie de vanguardia en la lucha por los derechos de los pueblos. Pero tercero, usted lo apuntó muy bien, Venezuela es un país enormemente rico en recursos naturales. Y hay un gentío detrás de estos negocios. Y lo peor es que la oposición ofrece estos negocios. Les promete a estos caníbales que quieren la sangre del pueblo venezolano pagarles. Una vez que ellos estuvieran en un futuro hipotético en el poder, le van a dar contratos a toda esta gente y esta gente cree que se puede pagar con creces más adelante. Y quiere que le dé un ejemplo, que no estoy diciendo tonterías, no estoy hablando con retórica. Bueno, el señor Ricardo Hausmann. El señor Ricardo Hausmann cuando va al Fondo Monetario Internacional y dice, negociemos 40 mil millones de dólares para un crédito para Venezuela, cuando llegue el gobierno después del presidente Maduro, ese está negociando dinero, 40 mil millones de dólares ya lo está poniendo a un organismo que es conocido en el mundo por su voracidad y por su historia de destrucción de los pueblos, bueno, ya le está poniendo a Venezuela en la cabeza de los venezolanos, en una bandeja de plata del Fondo Monetario Internacional. ¿Se ganará algún dinero el señor Ricardo Hausmann con eso? Me pregunto yo. Por supuesto que sí. Ahí están todos los grandes intereses privados de cuál es el primer vocero y por eso trabaja en Estados Unidos y hace campaña de guerra económica contra Venezuela por todas partes, porque él es uno de los que vende a su propia patria como muchos otros venezolanos que lamentablemente en una larga historia que tiene más de 200 años, las oligarquías tienen una falta de sentido nacional y venden a sus propios nacionales a cambio de un puñado de dinero. Esta es parte de lo que está ocurriendo. El gas, el petróleo, el diamante, el oro, los puertos, los aeropuertos, todo esto esta gente lo tiene en subasta. Y desde afuera hay una gran voracidad diciendo el gobierno está débil, demos el último empujón para apropiarnos de esos activos. Ahora, lo interesante es que si ustedes vieron lo que ocurrió ayer en Venezuela, lo que ocurrió en todas las partes, verán que hay un fuerte movimiento popular renovado con un aire de victoria altamente moralizado. ¿Saben por qué está altamente moralizado? Porque los violentos que se criminalizaron y tuvieron cuatro meses, y han tenido cuatro meses, amenazándonos con no dejarnos salir de nuestras casas, con que nuestros hijos no lleguen a las escuelas, con que queman los autobuses cuando nos montemos en ellos, con que asaltan a los transeúntes y a los conductores de automóviles cuando paran y crean alcabalas forzadas, con que amenazan con quemar los negocios, han saqueado negocios, han quemado hospitales, han quemado escuelas, tienen un acoso, un bullying permanente contra las grandes mayorías de inocentes, trabajadores, trabajadoras, niños, no nos dejan llegar a los hospitales. Esa gente está provocando un profundo rechazo, una profunda rabia contenida. En la gran mayoría de los venezolanos que dicen, a mí no, a mí no, así no. Y por eso la violencia va a ser derrotada el 30 de julio en Venezuela. Por el medio de comunicación Unión Radio, Soncire Luna. Buenas tardes, doctor Moncada. Dos interrogantes. Una, el Consejo Nacional Electoral prevé la figura del acompañamiento internacional. Quisiera saber si para el proceso del 30 de julio se está coordinando con Cancillería la presencia de expresidentes que se han invitado por parte del gobierno venezolano. Si ya hay información al respecto, quiénes vendrían. Y la otra interrogante que tengo es con respecto a estos países que aún no se han pronunciado con respecto a los ejercicios democráticos que se realizaron el día de ayer aquí en el país, qué lobby se ha adelantado, qué conversaciones ha habido y qué mensaje también les envía usted frente a estas naciones que aún no han emitido juicio. Gracias. Muchísimas gracias. Mire, la primera parte, el Consejo Nacional Electoral es un poder independiente. Ellos hacen sus propias invitaciones. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ellos llaman acompañamiento, que yo creo que es muy importante entender la figura del acompañamiento como algo distinto a la observación electoral tradicional tipo Unión Europea y tipo OEA, que es la que a ellos les gusta. La OEA, si viniera a observar, tomaría control del sistema, se vendría seis meses antes, se mete por todos lados, mete la mano en los resultados y después emite un juicio. Así que es como un Consejo Nacional Electoral sobre el Consejo Nacional Electoral. Y eso nosotros ya pasamos por ahí y nosotros lo rechazamos porque somos un país libre y soberano y lo que entendemos y aceptamos es que vengan muchos invitados internacionales a observar y acompañar, pero no a decidir por nosotros. Por cierto, una de las cosas que quería que vieran era el senador Ted Cruz. Cruz es uno de esos que intenta decidir sobre los venezolanos, arriba de los venezolanos, y entonces fue uno de los grandes líderes de la campaña para la consulta electoral de la oposición ayer y hablando inglés, sin ninguna traducción, cree que el 100% de los venezolanos está entendiendo el mensaje que dio. La verdad es que cayó, creo, en el vacío. Pero ojalá siga Cite Cruz con su buen esfuerzo ayudando a la Venezuela libre y soberana a rechazar los afanes imperialistas de estos senadores norteamericanos. Lo segundo que usted me dice es más serio. ¿Qué mensaje tenemos para aquellos que están a punto de manifestarse? Porque están empujándolos. Están empujándolos. Mire, nosotros detectamos, por ejemplo, la semana pasada a la embajada norteamericana, no detectamos, mentira, porque no somos policías, fue público y notorio en los medios diplomáticos, no fue publicado en ningún medio, pero fue conocido en el medio que la embajada norteamericana estaba haciendo movimientos para que un grupo de embajadores de distintos países fueran todos a visitar a Leopoldo López en conjunto. ¿Por qué? Porque ellos quieren que Leopoldo López sea el candidato presidencial de la oposición. Así de sencillo. ¿Qué? Estoy diciendo algo extraño aquí, primera vez que están escuchando esto. Que Leopoldo López es el candidato de Estados Unidos y que Estados Unidos está haciendo un gran movimiento para elevar a Leopoldo López como la gran figura unificadora de la oposición. Eso pasó la semana pasada. No quisimos hacer bulla sobre eso, pero verifiquen ustedes con otros embajadores a ver si es cierto o no que eso ocurrió. Un grupo de embajadores sensatos dijeron, eso es una locura, ¿verdad? Estamos violando la ley venezolana, es un acto político de un grupo de embajadores presentarse en masa a la casa de Leopoldo López para consagrarlo como el gran líder de la oposición y dijeron, mejor no. En este momento también la embajada de los Estados Unidos está haciendo sus maniobras para lograr que se monte en el tren de Canadá a México y a Argentina. A México que no termino de entender por qué tiene ese afán de satisfacer los requerimientos de los Estados Unidos y cada vez que mientras más satisface, más duro le dicen que le van a construir el muro. Entonces no termino de entender cuál es la lógica mexicana acá. Pero, sin embargo, otra vez, hay fuertes presiones y coerciones, como lo vi en la OEA. Y si quiere le nombro cuáles son las coerciones país por país donde los Estados Unidos están tratando de crear un grupo grande de embajadores y de embajadas y de países que se manifieste a favor de la consulta que nunca sabremos los resultados y en contra de la constituyente que va a ocurrir dentro de 15 días. Entonces, nuestro mensaje es a todos aquellos que están recibiendo presión de los Estados Unidos es que piensen que la ley internacional es para todos, no nada más es para ellos, es para Venezuela también y que la rueda, lo he aprendido yo en estos trajines, la rueda de la diplomacia da vuelta permanentemente y que hoy somos nosotros y mañana pueden ser ellos. Yo hoy pido un favor y mañana estoy seguro que alguien me pedirá un favor y yo tengo que cumplir la ley porque yo después, más adelante, puedo otra vez pedir que cumplan la ley. Lo que quiero que vean es esto, la ley es para todos, pero Estados Unidos cree que son, en su historia de excepcionalismo, la ley internacional no es para ellos. Estamos frente a una de las intervenciones más grotescas de la historia de América Latina por parte del imperio en nuestro país y yo llamo a todo mi pueblo, ahora sí, ya no a los países de la región o del mundo, sino a mi pueblo a trabajar unidos para defender nuestra independencia y nuestra soberanía. Muchas gracias. Por el medio de comunicación Telesur, Mónica Vistali. Buenas tardes, Canciller, Viceministro. Usted hablaba de un corporativismo mediático que parece firme en su propósito de esconder la realidad de lo que pasó ayer, de manipular la información de esta jornada tan importante que se dio. ¿Cuáles son frente a esto las estrategias diplomáticas y mediáticas para llevar la verdad de lo que fue el día de ayer en Venezuela también a países y gobiernos amigos de la región que de repente todavía no se han pronunciado al respeto y frente también a los ataques que como usted preanunciaba se estarían preparando en seno tanto de la OEA cuanto del Mercosur y segunda pregunta bueno más allá de ser registrada o no la actividad del día de ayer ¿qué impacto tiene a nivel internacional? Más allá de la actividad de ayer ¿qué impacto tendrá la actividad del 30 que se pronuncia tendrá una concurrencia mucho mayor de la de ayer? Última pregunta y con eso cierro hemos hablado de Fox del expresidente Fox pero quisiera una consideración sobre las declaraciones del expresidente Pastrana que dijo y cito que el acto político organizado ayer por la oposición dio un mandato constitucional a la asamblea nacional que esta la tiene que implementar ya y dice que los expresidentes se encargarán de hacérselo conocer a la comunidad internacional entonces ¿de qué habla el expresidente y una consideración al respecto? Muchas gracias Mire el señor Pastrana que es parte de ese grupo de mercenarios de la política irresponsables que vienen acá a decir cualquier barbaridad y después se van corriendo sin importar las consecuencias sería incapaz yo de ir a Colombia y pararme en una plaza en Bogotá y decirle a los colombianos que hagan A o B y después agarro un avión y me voy corriendo sin importar lo que dije ¿verdad? Eso no lo haría yo nunca sin embargo él lo hace permanentemente es muy interesante que cuando él pide que se actúe ya sobre el resultado como si fuera un mandato que eso era lo que querían crear la ilusión de un mandato que les permitiera a ellos llamar hora cero y tomar una serie de acciones para derrojar al gobierno es un golpe de estado en cámara lenta por pasos por etapas es interesante ver que en la segunda pregunta de la consulta de ayer la pregunta era que está de acuerdo con que actúe la fuerza armada de inmediato es decir un golpe militar se lo dije yo a los norteamericanos en las dos o tres veces que me he reunido con ellos como es posible que ustedes digan que defienden una oposición democrática que al final termina pidiendo golpe militar y todos terminan ahí lo hicieron en el 2002 y lo han hecho recurrentemente están esperando su mesía militar que le resuelva el problema eso no es democracia ayer abiertamente estaban llamando un golpe de estado a una insurrección militar y otra vez los medios de comunicación hacen el famoso pote de humo ¿verdad? cubren eso como si fuera una acción democrática no es una acción democrática buscarse un pinochet pero eso lo hacen abiertamente y aparece a nadie importarle el señor Pastrana estaba diciendo ojalá que aparezca el pinochet venezolano bueno no va a aparecer porque aquí nosotros tenemos una solidez y por eso fíjese como hablo con la soltura con que hablo de esto hay una solidez institucional que va a impedir que eso ocurra pero hablando otra vez de ese señor y de lo siguiente que también dijeron una barbaridad mayor que la otra ustedes verán a nuestro curso del día que la política de nosotros no va a ser caer en provocaciones y escándalos ¿verdad? ellos fue los que vinieron y lo que quieren es un gran escándalo a medida que vayan saliendo del país lo vamos a ir declarando uno por uno persona no grata para quitarnos ese bacalao de nuestra espalda y nunca más tener esos irresponsables viniendo a sembrar la violencia en nuestro país esta es la última vez que lo van a hacer yo creo que tenemos capacidad de absorción para eso no le damos ninguna importancia lo que sí es que no le vamos a permitir que vengan a ensuciar a Venezuela otra vez con su presencia lamentablemente tengo que decir en esos términos tan duros la idea del impacto el 30 de julio es una de las fechas más importantes en la historia contemporánea de Venezuela porque no es la constituyente es la paz o la guerra esa es la gran definición hay un grupo que nos está llevando a la violencia impulsado por estos agentes extranjeros y por todos estos operadores de la violencia y la gran mayoría del país que por supuesto quiere paz y quiere que sus hijos coman tranquilos y que su trabajo funcione y que sus carreteras estén abiertas y que durmamos en paz y quiere seguridad esa gran mayoría de venezolanos que no se va de aquí y no se irá nunca esa mayoría va a ir a votar el 30 de julio para garantizar que Venezuela es un país libre soberano y un país que decide sus propios asuntos en democracia y con paz la otra opción es la guerra ya lo dijeron si ven diputados en Miami de la oposición diciendo si va la constituyente lo que viene es una soberana guerra y el mismo señor dijo y estamos preparando el paso para una intervención extranjera pero vamos paso a paso no nos apresuren pero vamos hacia allá así lo dijo ¿por qué olvidamos estas cosas? y el señor Marco Rubio dijo y si va la constituyente habrán sanciones más fuertes contra Venezuela y España ahora amenaza con sanciones es decir es toda una conspiración internacional contra un pueblo y yo creo que en Venezuela manda el pueblo así de sencillo por eso el día 30 de julio para nosotros es un día definitorio entre dejar atrás el pasado de la guerra sabiendo que esta gente no se va a quedar tranquila sabiendo que se están criminalizando y radicalizando más y están buscando mayor apoyo para acciones terroristas pero en Venezuela tenemos los mecanismos para controlarlos no tenemos miedo y el pueblo lo mostró ayer por cierto todo el mundo salió con coraje a votar por todas partes por cierto no nada más un lado los dos lados mostraron que es un pueblo valeroso y hace exactamente lo que le da la gana y el punto es que lo vamos a demostrar el 30 de julio también es el gran impacto vean el músculo que se está forjando en la conciencia del pueblo venezolano para demostrarse con toda su intensidad el 30 de julio y callarle la boca a todos los violentos que hasta ahora nos han estado engañando con ilusiones mediáticas y la tercera pregunta que era acerca de la estrategia la estrategia exactamente para qué era no la estrategia diplomática y mediática eso es muy importante porque como nosotros competimos con estas super corporaciones yo digo mire si necesitamos mucho maquinaria digital mediática etcétera lo que llaman el material duro pero yo creo que nosotros tenemos y quizás soy ingenuo aquí pero tengo ya 17 años en esto nosotros tenemos una cosa que se llama la verdad y eso es profundamente poderoso si a alguien usted le miente y yo le contigo la verdad si yo logro que ustedes me crean porque lo voy a construir credibilidad porque no le miento si yo logro probar lo que digo con evidencia y no como pasó ayer que fue un espectáculo realmente grotesco yo creo que nosotros poco a poco vamos a ir generando confianza en la opinión pública internacional como de hecho yo lo he visto que lo tenemos en muchos pueblos de América Latina y en otras partes del mundo que creen en nosotros porque sabemos que nosotros estamos mintiendo en estas cosas fundamentales si tenemos esta arma de la verdad yo creo que es la principal ventaja que tenemos sobre la mentira ahí llámeme ingenuo pero yo creo que la verdad vence a la mentira eso es muchas gracias a todos muy amables en nombre del gobierno bolivariano de la república bolivariana de Venezuela damos por concluida esta rueda de prensa el sol de Venezuela nace en el esequivo a todos muchas gracias buenas tardes gracias 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 gracias